Decenas de bomberos londinenses continúan trabajando para refrescar los restos aún humeantes de la Torre Grenfell de 24 plantas y 120 viviendas, que fue devorado anoche por un incendio en el que han muerto al menos 12 personas y otras 78 resultaron heridas, y cuyas causas aún se desconocen. Entre los heridos, 18 continúan en estado crítico, mientras que las autoridades locales y entidades de la zona han habilitado espacios para proveer de ropa, alimentos y alojamiento a los afectados por el siniestro. La policía teme que la cifra de víctimas mortales aumenta a medida que se inspecciona a fondo el inmueble, donde se encontraban entre 400 y 600 personas cuando el fuego comenzó a extenderse, pasada la medianoche. El Grupo de Acción de Grenfell, que vela por los edificios de protección oficial y los servicios públicos del barrio de Kensington y Chelsin, publicó un mensaje en su blog en el que asegura que habían alertado a las autoridades sobre deficiencias de seguridad en la finca, construida en 1974 y rehabilitada en 2016, y sus advertencias fueron desentendidas. Y es que durante la noche, los testigos describieron escenas de pánico en la torre ante un incendio que los bomberos han descrito como sin precedentes en cuanto a intensidad, velocidad y expansión del fuego. Los vecinos narraron cómo vieron luces de teléfonos móviles y linternas en los pisos superiores, donde podían haber quedado atrapadas personas que podían ayudar, mientras que varios de los adultos lanzaron a niños por las ventanas en un intento de salvarles la vida.